¡Hola! Este que es un nuevo día con Merlina, aquí la protagonista de esta aventura de Palworld Objetivo, conseguir los 111 pals en menos de 100 días ¿Lo conseguiremos? No lo sé, cada vez es más difícil y esto se complica Y mis pals de esta zona son un poco vagos Necesito a alguien que tale, tío, no tengo a nadie que tale, necesito un talador profesional Chavales, necesito más talada, eh, me necesito que taléis Muy bien, venga, perfecto Vamos dejando esto por aquí, esto por allá, esto por aquí Voy dejando cositas Y nos vamos a ir ya para, eh, uy, he lanzado sin querer una Pokeball Nos vamos a ir ya directos a luchar Porque tenemos que cargarnos al jefe final del, del, bueno, al jefe final que nos toca Porque hay un sitio donde te dice, oye, aquí hay un jefe final y te lo tienes que cargar Y no me lo he cargado aún, así que vamos a ir para allá Vamos a ordenar todo esto Los pals que tenemos son estos, esto está ordenado Tombat Creo que para luchar voy a ir con el bueno de, eh, en Tikidrini Este, es el que voy a llevar de, de principal Para luchar, ¿vale? Creo que está bien, así que vamos allá Vamos directos a luchar, eh Aquí, torre del sindicato O investigamos un poco por aquí Voy a investigar un poco por aquí Subo un nivel más y vamos a la torre del sindicato ¿Os parece? Venga, me mola, me mola la idea Ya sabéis, dejadme consejitos, trucos, ideas y cosas Bueno, este es un pueblo en el que no había estado nunca Podríamos investigar qué hay en este pueblo, a ver qué nos dicen Hola, crack, ¿qué pasa? Hola, distrador pal Antes de que llegara el sindicato reina, aquí suele vivir más gente Por su culpa ahora no gano ni para pipas Si necesitas ayuda, pídemela Cambio de dinero, haré lo que haga falta Ah, este podría venir con nosotros Igual podría venir con nosotros, ¿no este tío? Entiendo Vale, aquí no hay nadie más No hay nadie, no hay nadie O sea, no hay nada más aquí Hay un tío aquí durmiendo, le puedo despertar Hola, crack Ey, cara nueva, adelante Vienes de lejos, descansa un poco No Vale, a ver este que me dice Aldeano, no sé qué Has entrado en una cueva En la cueva hay pals muy curiosos Oh Podríamos ir a una cueva, la verdad ¡Ahí hay una! Oye, nos metemos en la cueva, a ver qué pasa Venga, vamos a la cueva Uh Eh ¿Qué pone ahí? Mazmorra Jefe nivel 13 ¿Cómo? ¿Cómo? Igual me mata, ¿no? Nos la jugamos Uf Creo que aquí era los que estén a nuestro nivel, eh Porque aunque capturemos uno de nivel 13 No sirve de nada Porque realmente bajan el nivel del personaje Nosotros estamos a nivel 10 Entonces si capturamos a alguien de nivel 13 Bajará de nivel ¿Qué pasa, crack? A ver qué vende este Cositas raras, ¿no? Pero yo no tengo dinero Estoy pelado Y a ver, ¿le puedo vender? Vender No tengo nada para vender, amigo Nada Igual tiene cosas buenas Pero ahora mismo no hay nada que le podamos comprar Así que No me está sirviendo Vale, vámonos para Para allá arriba A ver qué hay Estos Hola, cracks ¿Dan algo estos? No, no Hay que tener cuidado Bla, bla, bla Muy bien No sé qué Ok Perfecto Vámonos Por aquí no hay nada En esta ciudad Muy... Oh Este no lo tengo, ¿eh? Voy a darle con el palo Que si no me lo matan Toma 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 Lo capturo yo a palazos A este Lo tengo, ¿eh? Lo tengo Ese no lo tenía, ¿eh? Nuevo pal Ya sabéis que actualizo el contador Cada capítulo Vamos Capturado Nice Vale Este dice que Si no es para peleas No sé qué Bueno Luego veremos quién es Lo que pasa es que está a un nivel muy bajo No me interesa para el equipo Palitos Ok Ese puente está guapo Igual podemos ir por arriba Y acá abajo hay un lago Bueno No veo nada interesante por aquí Ok A ver si por aquí vemos algún Pokémon De momento todo bien Vale Esta zona ha estado inexplorada La estamos visitando por primera vez Eh, ahí hay algo, ¿eh? ¿Hais visto? Las estatuas esas raras Ahora no entiendo muy bien Para qué sirven Vamos para allá Vamos para allá Uh, uh Mola, ¿eh? Lo de ir con la mantarraya volando Me gusta Estamos Nice Vale, ¿dónde estoy exactamente? Uh Vale Podríamos avanzar Hay una cueva ahí Qué guapo todo esto, ¿no? Vale, pues vamos a la cueva A ver qué pasa Esta cueva A ver si es de más De nuestro nivel o qué Y que nos comenten A ver Nivel 13 Debe ser la misma, ¿no? Pero por otro lado No quiero entrar Entiendo que si entras Ya no te dejan salir Hasta que no te cargues al jefe, ¿no? Porque pone ahí como un contador y tal Bueno Seguimos investigando por aquí Es que el mapa es muy grande Claro No había caído en la cuenta De que puedo llevar A la oveja esta Vamos allá Ovejita Vamos a montar Perfecto Vámonos Así vamos más rápido, ¿no? No sé cuánto de rápido Pero más rápido También salta Eh Un chaval A ver qué dice este tío Hola Comercio controla Clase de pals Este es igual que el que vimos el otro día Pero tiene pokémonos diferentes, ¿eh? Mau Galeclau Chilet Wow Catres Y Incineram Nocturne Qué bueno, ¿eh? ¿Le vendemos alguno? Caja pal ¿Le vendemos alguno? ¿Le vendemos una oveja de estas? Claro, debería... Bueno Sí, venga No, no lo voy a vender de momento Me sabe mal El contrabando de pals Seguimos Nos montamos aquí Vámonos Claro, si ahora me tiro con este No puedo planear Porque Tengo lo de planear Digamos que Desactivado Al ir encima de este Entonces si yo me tiro por la cantidad Me caigo No sé si me haría daño Eso habría que verlo Voy a marcar aquí Que estaba el tío ese Voy a marcar que estaba el tío ese Con un... Una marca de estas de... Eh... ¿Qué puse la otra vez? Una estrella, ¿no? Una estrella Sí Aquí hay un señor Toma estrella Bien Ahí están los comerciantes Lo que no sé si luego cambian O... O... Están siempre ahí No lo sé Vale, avanzamos Cofrecito ¡Ey! ¡Ey! Abrimos Esfera pal Ok ¡Uh! Puedo llegar ahí planeando Está muy lejos ¡Eh! Muy bien Muy bien Puedo llegar planeando hasta allí ¡Uh! Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que puedo Venga Vamos a... Vamos a intentarlo Vamos allá ¡Uh! Sí que puedo Sí que puedo Y cojo la cosa verde que está ahí, ¿eh? ¡Qué guay! Ahí está haciendo como un fuego, ¿no? Ya estoy bajando, ¿eh? Arriba no llego Pero abajo sí Me queda poco aguante, ¿eh? ¡Vamos! Nice Esta estatua del Lifkunk No sé muy bien para qué sirve Pero bueno Vale, espérate A ver si ahora puedo escalar todo esto, ¿eh? Ahora, porque para escalar Se te gastan las vitaminas Pero estoy bastante fuerte, creo, ¿eh? Tengo bastante aguante Piensad que casi todos los puntos que tengo Los he puesto en temas de aguante O sea, yo estoy aquí Mega chetada Merlina es puro cheto Vale ¡Uh! Un cofre, ¿habéis visto? Muy bien ¡Qué guapo! Flecha, moneda de oro Y ya está Moneda de oro Vale El oro aún no sé para qué sirve Aún no lo he descubierto Supongo que aquí habrá algo Voy a subirme en la... En la oveja Oveja, ven Vamos, ovejita Let's go Vale Seguro que hay pokémons más rápidos que otros Iglesia del archipiélago Salobre Muy bien Ojo, unas setas ¡Oh! ¿Cofre? No tengo llave, tío No tengo llave para el cofre Pues ya sabemos que aquí hay un cofre Y no lo he podido abrir Ok A ver qué nos cuenta este tío ¡Ey! Fortalecer el poder de captura, ¿no? Vale Mejorar Sí Vale Pues ya tenemos mejor poder de captura Perfecto Ya está No hay nada más aquí para hacer Bueno Pues nada Vamos ya a enfrentarnos al malo, ¿eh? Toma Me siento poderoso, ¿eh? Con este La verdad es que mola bastante ir encima montado, ¿eh? Sientes el poder Está guapo Me gusta, me gusta Vale Voy a pillar eso de arriba Cada vez que lo pillas También te dan como puntos de tecnología Muy bien ¡Oh! Un Cherneas ahí abajo, ¿eh? Vamos a luchar, ¿no? Otro melpaca Venga Venga, batalla de melpacas Batalla de melpacas Toma Me lo cargo, ¿eh? Me lo he cargado ¡Guau! Mola ir encima Porque controlas bastante Me gusta No sé si debería hacer la batalla Contra el malo final Y... Con el melpaca este La verdad ¿Qué pensáis? No lo sé Tengo mis dudas ¡Fuck! ¿Fuck lo tengo? No me suena, ¿eh? Igual hay que capturarlo a ese A ver New No lo tengo ¡Perfecto! A ver si se captura No se ha capturado, ¿eh? Me lo he cargado a ese A ver si se captura Sí, ese se captura Vale Vamos bien, vamos bien Estoy aquí reventándonos a todos ¿Habéis visto? ¡Hambre! Pues comemos Muy bien ¡Uh! Mira, otro Johnny ahí abajo ¿Qué pasa, Johnny? ¡Coma! Le hemos dejado la morra fina al Johnny, ¿eh? Ya está Me lo he cargado de una ¡Qué barbaridad! Subo de nivel Estoy al 10 Estoy al 10 Estoy al 10 Bien Vale, vamos a luchar contra el Cherneas ese ¿No? ¿Dónde está el Cherneas? Cherneas Está ahí, está ahí ¿Lo veis? No digas que hay dos Siempre van en manada estos tíos Hay tres Hay muchos, ¿eh? ¿Me enfrento o qué? Voy a hacer la prueba A ver cómo sería ¿Vale? Me cargo primero unos cuantos landballs ¡Toma! ¡Toma! Es que le quito un montón de vida ¿Ya habéis visto? Los dejo finos Vale, a ver cuánto le quito a este ¡Toma! Me quita mucho, ¿eh? Me quita mucho, ¿eh? Le quita mucho a la cabra ¡Cabra, vete! ¡Vámonos! Voy a sacar al otro El otro y que le reviente bien ¡Palo! 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 Me lo he cargado, ¿eh? ¡Guau! Es que le ha reventado Debe ser counter, ¿eh? Es que este es muy bueno ¡Uy, uy, uy! Tiene más ataque ese, ¿eh? Tiene más ataque Sensor ultrasonico A ver Sigo sin entender qué hace Porque cuando hace el sensor ultrasonico No veo nada Entonces no sé muy bien De qué sirve Sinceramente Pero bueno Bien Vamos a cargarnos A estas Bueno, ya nos hemos cargado Todos los que vienen aquí, ¿no? Mamma mía Vaya desastre Vaya auténtica Locura Tengo que encontrar más, ¿eh? No estoy encontrando muchos nuevos Cárgatelo, cárgatelo A ver No se lo ha cargado Muy mal, ¿eh? Has fallado Vale Pillamos esto Nada, por aquí no hay ninguno nuevo A ver Nos hemos ido bastante lejos Nada, seguimos con la cabra La cabra es mi Pokémon La cabra Cabritilla aquí Me estoy liando un poco, chicos Ya lo sé Es que me voy por las ramas Lo siento Parece que está este canal Para disfrutar A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, hay una estatua ahí de esas De las que buscamos De Lin Chung Pillo esto Y hay una estatua ahí La pillamos La tenemos Nice ¡Vamos, cabra! Me recuerda a Kuzco Pero no hay sus locuras Vámonos Necesito conseguir uno más rápido Ven, ven, cabra Hay un tío aquí ¿Vas a crack? A ver, ¿qué dice? ¡Ey! ¿Cómo va eso? Naufragado Bla, 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 bla Bueno, no me dice nada, ¿no? No me dice nada ¡Vale! ¡Cabritita! ¡Súbete aquí! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Oh! Pillamos aquí esto ¡Eh! No, aquí nada Vale, por aquí no hay nada, ¿eh? Seguimos Voy a seguir un poco A ver si encuentro otra cosa De teletransportarme Porque yo ahora ya estoy Muy lejos de la anterior, ¿no? ¿O qué? Vamos a seguir por aquí A ver que nos encontramos ¿Este mineral cuál es? A ver ¿Le puedo picar? Buah, no le hago nada, ¿eh? Me hace falta un pico muy chetado aquí Mineral metálico Cosa más rara Toma, Lambal Toma, Lambal Toma, Lambal ¡Oh! El Mamorest ¡Eh! Este es nuevo Este no lo tengo, ¿eh? Este es nuevo, ¿eh, chicos? Qué bonito es, ¿eh? Uy, que me atacan Mamorest Capturado, capturado ¡Vamos, Robin! ¡Nice! Ya tenemos 20, chicos Tengo que actualizar el contador, ¿eh? Qué bonito Lo que pasa es que No son tan carismáticos Como los Pokémon, digamos Obviamente me siguen gustando más Los Pokémon Pero el juego es chulo Está guay, ¿eh? Me está gustando Está divertido Ahora hay muchas cosas Que tenemos que descubrir y tal Me encantaría cargarme A la bestia esa, ¿eh? Pero Me revienta Vale Vamos ¡Uhú! Pillamos esto Nice Y seguimos Estamos ya Bastante risitas Por aquí, ¿no? Otro cofre Me he liado mucho ¡Oh, mira qué guapo! Ah, son celarais Ahí llegamos a un bosque Nuevos tipos de Pokémon De Pals Pues lo veremos En el siguiente episodio, chicos Mañana continuamos Equipo Teguendo Podemos hacerlo Dejad un like Comentadme cosas De ayuda Y nos vemos mañana ¡Lique, like, like! ¡Ah!